Ender y Sagatai anunciaron su amor en un programa de televisión. Yildiz, que vio esta situación, se enojó mucho. Dogan comenzó a sospechar de Yildiz. Dogan de alguna manera tuvo la idea de que Yildiz todavía está enamorada de Sagatai. Las cosas iban bien en el frente de Ender y Sagatai. Dogan le preguntó a Yildiz, ¿sigues enamorado de Sagatai? Los planes de Ender parecían haber funcionado. Dogan, por otro lado, estaba muy enojado con Kumru esta vez. Dogan echó a alguien de la casa, probablemente a Kumru. Puede haber habido una situación como el amor de Kumru y Yekin. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.